Finalmente, bueno, se van a llevar a cabo los controversiales premios Globos de Oro. Eso se va a dar este domingo, pero de una manera diferente. Sin alfombra roja, sin estrellas de Hollywood, sin público y ni prensa acreditada. Bueno, así se van a estar celebrando este domingo estos premios que han sido boicoteados, ¿no? Por la industria audiovisual, por las acusaciones de corrupción y falta de diversidad de sus responsables y no van a ser retransmitidos por televisión. La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que organiza los premios, detalló este martes en un comunicado que los ganadores de la edición número 79 van a estar siendo anunciados el domingo 9 de enero a partir de las 18 horas desde el Hotel Beverly Hilton en Los Ángeles, Estados Unidos. ¡Suscríbete al canal!